¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediéndome? Si tu papá comienza a actuar de forma extraña, si lo notas algo acelerado, con mucha sed, si descubres que lo tienes que sacar a pasear dos veces por día, no pierdas el tiempo y consulta a tu veterinario amigo. ¡Wow! ¡Eso fue! ¡Un papá con pocas pulgas! Mañana a las 5 de la tarde en Colombia.